Deja de guardar la espada, weón, cuando la estéis ocupando, si, como cuando estéis... Ah, me dejé de pasar. Quiero ver qué tan... Pensé que he hecho la mona o no. Ah, no, soy un bow, weón. ¿Cuál es que yo, en vez de ti? ¿Cuál es tu, weón? ¿Tenéis pelo negro también? ¿Tenéis pelo rojo? Rojo. Escuchas, sabores color. Uy, me pegó el martilloso ya. Ya me dio, puedo curarla. Pegó un poco. Voy. Me duele. Me duele. Ya les veo, me lo veo, ya les veo acá de abajo. Se abre un cerdo de brazo Cuidado, ruedación está hacia la derecha Que me va a pegar a mí Oh, que bacanación para ayudarme de algo Poncho tu mareja, un patrón No, 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 no Oh, lo metí Bueno Aquí el número uno Aquí me dieron a enter Me dieron a enter en estas leas de puso No, en el número uno Me dieron a enter en esta leas de puso Gracias.